Y que viajaba y pafó, sal y baila mamizo, mi bolaga cosa guapo, vosoté nandinko, corzo, corzo, vosoté nandinko, corzo, corzo, vosoté nandinko. Y que viajaba y pafó, sal y baila mamizo, mi bolaga cosa guapo, vosoté nandinko, corzo, corzo, vosoté nandinko, corzo, corzo, vosoté nandinko. Ba y pao es frío a cansame, hoy na ato nando a dami, lora pari o a domate, mamua cuchina y apame, lora band y banda pao, y mundo chico y corzo, de época na pia pao. Y que viajaba y pafó, sal y baila mamizo, mi bolaga cosa guapo, vosoté nandinko, corzo, corzo, vosoté nandinko, 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 corzo, corzo, vosoté nandinko, corzo, vosoté nandinko, corzo, vosoté nandinko, corzo, vosoté nandinko, corzo, vosoté nandinko. No soy muy te estimado que tu baile Corzo Isla de viento y infrón Corzo Corzo Isla chiquima, siempre de mí Onda comita Isla de viento y infrón Corzo Pronto me di agua Mi caballaba y pafón Salí, baila, mamí, so Mi empolaga, corzo, afor Posoteinantinco Corzo, corzo Posoteinantinco Corzo, corzo Posoteinantinco Mi caballaba y pafón Salí, baila, mamí, so Mi empolaga, corzo Mi tabla, circo redeno, corzo, aforza O Gracias.